Mañana 23 colegios públicos vuelven a la presencialidad mediante el modelo de alternancia. ¿Es obligatorio enviar a los niños a clases, Miguel? Gabriela, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Según la Secretaría de Educación, los padres todavía tienen la potestad si los niños vuelven o no a las aulas. Mañana 23 colegios públicos de la capital volverán a la presencialidad. En total serán 42 instituciones de educación distrital que retomarán las clases bajo el modelo de alternancia. Entre el primero y el 5 de marzo tendremos 23 nuevas instituciones educativas oficiales. En total, 1.675 instituciones entre públicas y privadas en Bogotá han participado en el proceso de reapertura gradual. Hasta la fecha, 1.273 están habilitadas. Estudiantes de las cinco modalidades de técnico que ofrece el colegio van a poder ir a la institución para recibir su formación presencial. Todo eso con las medidas de bioseguridad, preparándonos y aprendiéndonos para pronto hacer un regreso progresivo y seguro. 154 instituciones de educación distrital, 877 jardines y colegios privados, 78 instituciones de educación superior, 138 instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, 16 del SENA y 10 establecimientos de educación informal. Nosotros debemos usar tapabocas a partir de los dos años. Como ven, los niños aprenden a usar los tapabocas sin problema. Ellos se los mantienen los tapabocas puestos y así lo hemos logrado dentro del jardín. Específicamente, las instituciones educativas deben estar dotadas en un 100% de las medidas que vayan en pro de la prevención del contagio del coronavirus. Sabemos que esta población requiere recuperar nuevamente sus espacios de socialización. Gracias por ver el video.